Hola, soy Elena de Veselerno. Estamos a puertas de terminar este año y queremos agradecerles a cada uno por ser nuestro motor para seguir avanzando y compartirles más ideas. Y desearles que este nuevo año sea de mucha fe, paz, amor, salud, confianza y fortaleza. Muchísimas gracias. Feliz Navidad y un grandioso año nuevo para todas y todos.